¿Qué pruebas y testimonios han pesado en el anuncio de condena de 19 años contra Gregorio Santos, el ex gobernador de Cajamarca? Estas son las acusaciones que fueron determinantes en el juicio que se llevó en su contra. En esa anotación 603-12 del Coyo Cajamarca, es igual, es una entrega de dinero que le diga al señor Gregorio Santos en Cajamarca, el 6 de marzo. ¿A solicitud de quién? A solicitud de Gregorio Santos, a solicitud de Gregorio Santos Guerrero. Y el presidente, como dijo, está viendo mi partido, todo este apoyo es para mi partido y necesito que me apoyes y necesito que me apoyes con 10 mil dólares. El otro era líder regional, afrontó hoy su hora más oscura, a la que ha llegado luego de graves y comprobadas imputaciones. Existió una organización criminal liderada por el señor Gregorio Santos Guerrero y por funcionarios de la unidad ejecutora por región, que tenían como finalidad cometer delitos contra la administración pública, esto es direccionando las contrataciones estatales. ¿Y cuáles son las consecuencias? El lunes pasado, el juzgado penal especializado en crimen organizado efectuó una lectura que se conoce como adelanto de fallo. Condenando a Gregorio Santos Guerrero, identificado con DNI 27-74-54-61. Si bien la sentencia definitiva se conocerá el próximo miércoles 15, el juez Guillermo Guamán ya señaló que su sala ha encontrado a Santos culpable de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión simple y colusión agravada. Las penas acumuladas por estos delitos suman en un primer cálculo 19 años con 4 meses. La propia norma establece que cuando una persona comete distintas infracciones a la ley penal, las penas se suman. Entonces esto se ha realizado por mandato de la propia norma establecida en el Código Penal. Santos ha sido encontrado culpable de estos delitos luego que se comprobara que recibió sobornos de empresarios que consiguieron licitaciones en el gobierno regional de Cajamarca cuando fue presidente regional en el periodo 2011-2014. Empresarios que se acogieron a la colaboración eficaz y que terminaron entregando pruebas de los sobornos pagados al entonces cabeza de la región cajamarquina. Según la fiscalía, más de medio millón y medio de soles fueron entregados a Santos. No solo hemos tenido la declaración de los colaboradores eficaces, sino que para nosotros acoger su declaración como colaboración eficaz, hemos corroborado sus dichos y estos se han corroborado de una forma extensa, con voucher de depósito, con movimientos bancarios, con información documentaria, entre otros. Wilson Vallejos fue el empresario que más se benefició con las licitaciones, concursos públicos y adquisiciones directas de ProRegión, la unidad ejecutora de proyectos del gobierno regional de Cajamarca. A través de empresas vinculadas a él y su familia, habría obtenido procesos que en total suman cerca de 50 millones de soles. Hablamos de obras de electrificación rural, muros de encauzamiento y hasta la construcción del hospital de Cajabamba. En la audiencia, el 16 de marzo del 2017, Vallejos cuenta cómo tuvo una reunión con Gregorio Santos, en la que éste le da un papel que tenía que entregar a Juan Ricardo Coronao Fustamante, entonces jefe de la oficina de administración de ProRegión. En este papel, Santos le decía a Coronado que quien tenía que ganar los proyectos no era otro que Vallejos. En ese momento que yo voy a visitar, me atiende, me atiende, no me acuerdo la fecha aproximada, fue en el mes de agosto, a fines de agosto. Donde me atiende y ahí es donde me da una nota, donde le da, lo ordena a Juan Coronado prácticamente que se alinee y le dice, atiende a Vallejos. Entonces yo con ese papel ya le voy a Coronado y él me dice exactamente de que, bueno, con este papel yo tengo ya la certeza total. Entonces empecemos a trabajar. Nosotros ahí empezamos ya con los, a ver qué proceso, los procesos que se iban a licitar. Wilson Vallejos fue uno de los personajes más reconocibles en la historia de Goyo Santos. Desde que se destapara el caso, fue señalado de ser el amillísimo que ganaba millonarias licitaciones en la región Cajamarca. En un audio difundido por Perú 21 en septiembre del 2012, Vallejos admitía mover los dineros de la autoridad regional. Santos inicialmente negó cualquier vínculo con Vallejos, pero las evidencias fueron contundentes. Gregorio Santos se movilizaba en vehículos a nombre de empresas de Vallejos, quien además coincidía en viajes a las playas del norte del país con funcionarios y familiares del gobernador. Sin embargo, durante el juicio, Vallejos se encargó de corroborar la amistad y el nivel de confianza que tenía con Santos, como cuando coincidían en el inicio de ciertas obras. ¿Recuerda usted cuándo se inicia la ejecución de esta obra? Se inicia la ejecución aproximadamente el mes de diciembre, con la puesta del primer poste, que fue aproximadamente el 10 o 12 de diciembre del 2011. En esa oportunidad llegó el señor Gregorio Santos, presidente regional, con su chofer Salazar, con su seguridad Payma, en una camioneta Toyota. Llegaron a la puesta del primer poste. Ahí es donde yo le hablo, le saludo y le doy un chaleco para que se coloque. Y le digo que todavía era un chaleco verde de los colores del MAS. Unos días después, en la audiencia, el 22 de marzo del 2017, Vallejos relató cómo se encontró con Santos fuera de Cajamarca, para ponerse de acuerdo en cómo afrontarían los reportajes periodísticos que daban cuenta ya de lo que venía pasando en esa región. Salen a la audiencia jurística, el mismo diciembre, septiembre, diciendo que ha habido actos irregulares en Cajamarca, o sea, no lo que había visto en Cajamarca. Para lo cual, yo ya muy temprano a los dos años, antes del cumulado, ley, se encuentra en el Chilayo, y nos encontramos en la iglesia de Cajamarca, aproximadamente entre 30, y nos encontramos en el día de mañana, el 2 de mañana, el 2 de mañana. Nos encontramos en la iglesia de Cajamarca, y yo estaba en la iglesia de Cajamarca, en la iglesia de Cajamarca, y nos imaginamos cuál había sido el problema, ahí es donde el gobierno se actualiza, y dice que no vean que vean la forma como volvemos a arreglar, y que ha dado la nota de prensa, Un día después, en la audiencia, el 23 de marzo de ese año, Vallejos comenta cómo entregó dinero no sólo a Santos, sino también a familiares y personas relacionadas a él, como su ex esposa Nancy Dávila Castillo, a quien dio dinero para la compra de un inmueble en Chiclayo, y a Juan Salazar Silva, su chofer. Depósitos que figuran en la ya famosa libreta del empresario, donde llevaba una cuenta de los pagos que realizaba. Acá hay otra anotación que dice, 10-02-12, Goyo, Lima, 50 mil. ¿A qué se refiere esa anotación? Ese pago le hice acá en Lima, cuando fue una convocatoria de la marcha del agua, a la cual había sido invitado Gregorio Santos, para que haga, hicieron un mitin en la Plaza San Martín, acá en Lima, sobre, y él más o menos participó, subió al estrado a partir de las 6 de la tarde aproximadamente. Ahí hay una anotación que dice 6 de marzo del 2012, antes que dice 50 mil. Ah, la anterior. La anterior. Sí. Ese es, quiero recalcar que ese es un error de escritura, porque ese es un dinero que se le di en el mes de junio, 13 de junio, a la esposa de Gregorio Santos, a Nancy Dávila, que es la mamá de sus hijos. Y los pagos siempre lo hacía en partes, nunca le decía de golpe la totalidad al acordado, con la finalidad de que me garanticen ellos, desde el inicio de la obra hasta la liquidación de la obra, ya que a veces, tanto funcionarios, directivos, a veces son fusibles en los puestos, yo quería asegurar la liquidación de la obra. Es por eso que los pagos no de golpe los acuerdos que habíamos quedado. En ese 13 de junio, él me solicitó, y aparte de la comisión, se le dio los 150 mil soles al señor Salazar, en Trujillo. Unas semanas después, el 4 de abril de ese mismo año, se realiza la audiencia de Luis Carlos Pazapera de Ancén, empresario que ganó una licitación a fines del 2011 para el mejoramiento de la carretera Bamba, marca la libertad de Payán. El costo de la obra, casi 29 millones de soles. Pazapera también admitió haberle dado dinero a Santos por este proyecto, luego de haberse reunido con él en Lima. Me agarró, me dijo, correcto, me dijo, un favor, me dijo, te voy a dar mi número de cuenta y me haces el depósito. Es así que, más o menos, el 24 de diciembre, se le hizo el depósito, en el banco crédito. En el banco crédito, en la cuenta del señor Gregorio. ¿Cuánto se depositó? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Los depósitos se efectuaron no solo a la cuenta del gobernador, sino también al de distintas personas de su entorno, y siempre por intermedio del chofer Juan Salazar. Días posteriores me llama el chofer, me llama y me dice que estaba necesitando 50 mil soles. Cuando nosotros cobramos el adelanto directo, el adelanto directo que mandan los contratos, que fue más o menos en la quincena de noviembre, el señor David Flores al día siguiente me llama y me dice, como ya él también tenía conocimiento del acuerdo, que necesitaba que le abone 15 mil soles como parte del acuerdo económico que tenía que darse. Vamos a esperar al día 15, que es la lectura íntegra del fallo, para poder ver los argumentos y poder interponer el recurso correspondiente. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión y vamos a apelar y vamos a ir a la siguiente instancia. Buscamos la versión de Cintia Cornejo, la abogada de Gregorio Santos, pero ella se abstuvo a declarar para esta nota, argumentando que no daría entrevistas hasta que el juez leyera la sentencia firme por este caso. Gregorio Santos prefirió ensayar una defensa desde el Twitter. La guerra sucia, mediática y los juicios políticos elevados a lo penal pasan, pero las obras y las luchas quedan como vallas altas que les costará superar. Un partido en construcción que seguirá su curso pase lo que pase, camino a la victoria. Contrario a lo que afirma el exgobernador regional, quien alguna vez tentó la presidencia de la República, las pruebas presentadas en este juicio comprueban su vinculación y responsabilidad en el cobro de los sobornos que empresarios pagaron durante su gestión, para obtener jugosos contratos públicos. Un caso que debería convertirse en un referente y precedente de los juicios que están por venir.